En el sector de Villa Esperanza, kilómetro 3 vía Mochuelos, gracias al patrullaje de nuestros policías y en articulación con nuestra alcaldía local de Ciudad Bolívar, se logra intervenir y el cierre definitivo de un matadero clandestino, el cual se encontraba en condiciones precarias de salubridad. En este lugar artesanal, sacrificaban ganado de dudosa procedencia, el cual era comercializado. La Policía Nacional protege la vida y la salud de los colombianos.